hola cómo están espero que estén bien hoy lo que voy a preparar es un queso crema con sabor a tosineta aquí tengo los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy para esta receta en este momento en este momento lo que vamos a colocar es un litro de leche y lo vamos a dejar cocinar hasta que haga burbujita cuando esté en ese punto que haga burbujita le vamos a poner lo que es el vinagre blanco sería media taza ya casi casi nuestra nuestra leche haciendo burbujita blue 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 lo vamos a dejar cocinar aproximadamente 5 minutos más o hasta que ropa el board o haga la burbujita blue 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 aunque lo está haciendo pero lo quiero que esté más 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 un poco más un poco más inmediatamente le colocamos el vinagre blanco va a comenzar a cuajarse cuando esté así ya que ustedes deben que esté cuajado lo vamos a retirar y le vamos a colar un colador inmediatamente le colocamos el vinagre blanco va a comenzar a cuajarse cuando esté así ya que ustedes deben que esté cuajado lo vamos a retirar y le vamos a colar un colador ya en este momento después que licuemos después que colamos nuestro nuestra leche por el colador va a quedar así nuestro queso le vamos a colocar lo que es una una cuchara de mantequilla luego le vamos a colocar un diente de ajo y la tocineta vamos a colocar aquí y todo esto lo vamos a licuar en nuestra licuadora así va quedando nuestra crema de queso con tocineta así que le vamos a dar un poquito más para que esto vaya haciendo nuestra crema así queda nuestra crema de queso con sabor a tocineta así que lo podemos acompañar con lo que usted quiera yo lo voy a acompañar con lo que es un pancito de agua mire qué cosa más rica va quedando mira la pasta mire la textura que queda con sabor a tocineta así que esta receta lo pueden preparar en su casa y lo pueden hacer este fin de semana en esta semana lo pueden hacer con lo que ustedes quieran esto te queda o quedó sabroso delicioso me lo voy a acompañar con lo que es un pancito de agua que lo puse a tostar y lo vamos a poner aquí aquí y lo voy a disfrutar así que buen provecho hagan esta crema de queso con sabor a tocineta check it out